Pues estamos en disposición de producir estas recetas ganadoras y proceder a que sea un jurado experto y diverso quien valore cuál es la receta que está en condiciones de ganar y representarnos como comarca. Bueno, esto es la conclusión, parte de la conclusión del proyecto Entre Mandiles y Apaños. Es un proyecto donde hemos intentado, junto con las amas de casa, empresas agroalimentarias de la zona, para poner en marcha lo que es el recurso endógeno, que es la gastronomía para potenciar el turismo. Entonces, aquí hoy vamos a elaborar las recetas ganadoras. Pese a ser un año difícil y complicado, que incluso el balneario ha estado cerrado, realmente hemos sido capaces, trabajando mano a mano con las amas de casa, el poder llevar adelante este concurso. Hoy presentamos las conclusiones, los platos y, bueno, pues también los resultados de un estudio que se ha realizado en toda la comarca para conocer cuál es la capacidad que puede tener la gastronomía para desarrollar el turismo en la zona. Entre Mandiles y Apaños es un proyecto de cooperación en el que participan, por una parte, el balneario de Ariño, luego las amas de casa de Ariño y también Cibijuan. O sea, tres entidades del territorio que tratan de poner en valor el patrimonio gastronómico de esta zona, de estas dos comarcas. ADIBAMA participa subvencionando esta acción porque nos parecía interesante en el sentido de que incide en uno de los aspectos que nosotros ya, de por sí, estamos trabajando, como es poner en valor el patrimonio agroalimentario de estas dos comarcas. Al final, pues hicimos un poco ahí de nexo de unión, ¿no? Entre el balneario, las amas de casa, el ayuntamiento, todos juntos, bueno, pues, un poco promocionando lo que es en sí la zona, ¿no? Los productos autóctonos de la zona junto con el balneario y, bueno, al final, pues, se llega a esta final, ¿no?, a este acto aquí que ojalá se hubiera podido hacer en otras circunstancias mejores, ¿no?, allí en el propio balneario de Ariño y, bueno, pues, ahora al final hay que hacerlo aquí de las maneras que nos tocan y, pues, me ha tocado también un poco ser jurado colaborando ahí con las personas y, bueno, agradecer también a todas las mujeres que han querido participar en este caso, recuperando recetas autóctonas y, bueno, pues, la verdad es que es un placer, como siempre, participar en todas estas cosas. Primer premio para la categoría Cocina Tradicional, que es para Caldereta de Cordero con Chorizo de Matanza, de Maricapia Soler. Bueno, pues vamos con el segundo premio, el premio de Receta Innovadora. que ha sido para el plato Piruletas de Orejas y Manitas de Cerdo. A la categoría de más dulce de todas, a los postres. Y el postre galardonado es Leche Frita de Elisa Sam. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. 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 Gracias.